Aterrizando en Lima, señor Cabello, yo soy diputada a la Asamblea Nacional mientras el pueblo de Venezuela así lo quiera. Este es un tema de carácter legal constitucional y un tema político. Y para discutirlo, para conversarlo, tenemos en línea a la doctora Cecilia Sosa, quien ha sido presidenta del Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela. Y la doctora Sosa nos puede explicar el carácter constitucional de lo dicho por el capitán Diosdado Cabello. Doctora, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Un saludo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por atendernos. Coméntenos, doctora. Sí, dígame. Lo que dijo el señor Diosdado, ¿qué tipo de posibilidades de asidero político tiene esa afirmación? Ya la señora María Corina no es diputada, es traidora a la patria, no puede entrar más al hemiciclo de la Asamblea Nacional. Bueno, que yo sepa, Diosdado Cabello no es juez de la República, no es fiscal de la República, de la manera que esas calificaciones de que María Corina es diputado es una cosa simplemente de mantener el ataque y la presión sobre el Ministerio Público para que termine de presentar ante el propio Tribunal Supremo de Justicia el antejuicio de mérito pedido por él y el grupo de diputados que él de alguna manera representa. La verdad es que pasa algo hasta, si quieres, cómico. La única persona, el único diputado que en este tiempo ha perdido su investidura es precisamente Diosdado Cabello. Porque como tú muy bien lo llamabas, él es un capitán del ejército. Desde el mismo momento que esa resolución apareció en Gaceta Oficial y Maduro lo invistió con ese carácter, por ser activo de la Fuerza Armada, el que perdió la investidura de diputado y de presidente de la Asamblea Nacional fue Diosdado Cabello. Parece un contrasentido que él esté señalando a otro diputado cuando el que está en el supuesto al cual él se está refiriendo es el mismo. Muy bien, doctora. Ahora analicemos a partir de la Constitución. La Constitución dice que los funcionarios públicos no pueden recibir empleos, honores de otros gobiernos a menos que eso sea aprobado por la Asamblea Nacional. ¿Cometió una falta la diputada María Corina Machado aceptando ser la representante alterna de Panamá en la OEA? Bueno, yo no sé por qué la han llamado la representante, el embajador alterno. Por varias razones. En primer lugar, porque para ser embajadora alterno, ella tendría que haberse juramentado como tal ante el presidente de Panamá. En segundo lugar, la propia María Corina Machado, en una entrevista que dio ayer y que hoy apareció en medios nacionales impresos, señala expresamente que ella no tuvo ninguna función en representación de Panamá, sino que ella tuvo un derecho de palabra y que utilizó la silla de Panamá para expresarse que por lo demás ni siquiera pudo realizarlo. Yo creo que es importante, dado que tú me estás exigiendo patrones o rango constitucional a la situación de María Corina, y como es la situación de cualquier diputado de la Asamblea Nacional, que los dos mecanismos a través de los cuales yo podría separarla del cargo de diputado, una es obviamente el antejuicio de mérito y el pase a un juicio penal con posterioridad a que no solamente se pronuncie el Tribunal Supremo, sino la propia Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, un revocatorio del mandato de su carácter de diputado. No hay ninguna otra forma, salvo obviamente, que aceptar a función pública, como por ejemplo es el caso de que un diputado acepte el cargo de ministro, desde el mismo momento que sale la designación de ministro, cesa en el cargo, de la misma manera que como señalábamos antes, desde el momento en que a mí me pasan a militar activo, pierdo la condición de ser retirado y no puedo desempeñarme como diputado en este caso de Diosdado Cabello. Ahora, hasta la información que uno tiene, ella no tuvo ningún desempeño de una representación pública, ella utilizó y fue acceso de una silla de Panamá para que hiciera la exposición que terminó de todas maneras ni siquiera siempre. Ahora, entonces, la decisión del señor Capitán Diosdado Cabello Rondón, presidente de la Asamblea Nacional, ¿en qué situación coloca? Ahora, esto se convierte en algo como si fuese manu militari, una imposición. Pero María Corina Machado tiene todos sus derechos y tiene esa soberanía popular que reside en el cargo que ella detenta, que es un cargo de elección popular. Ella no es un funcionario público cualquiera, ella es un funcionario de elección popular y allí reside una importante base de soberanía popular en su elección. ¿Cómo queda entonces este asunto? Bueno, queda de la misma manera de lo que hemos venido viendo con los alcaldes de nuestro país, es decir, alcaldes que han sido electos por voluntad popular. La sala constitucional, estoy hablando concretamente del alcalde Escarano del municipio San Diego del estado Carabobo, al cual inclusive se le ha podido castigar por no haber cumplido una decisión, pero jamás haberlo hecho cesar de sus funciones, porque precisamente tenía la investidura de un cargo de elección popular. Y lo que representa, tanto en el caso de María Corina, en el evento que la palabra de un presidente de la Asamblea Nacional se haga ley, porque eso es lo que está pasando en Venezuela, los poderes públicos no tienen conciencia de los límites que la Constitución le impone a sus investiduras y a sus cargos. Entonces, simplemente es un voluntarismo. Yo digo que no entra en la Asamblea Nacional. Vamos a ver si María Corina no entra en la Asamblea Nacional cuando regrese. Es decir, es como el ataque permanente a la representación popular, como que si el presidente de la Asamblea, en este caso Diosdado Cabello, se sintiera que en un evento María Corina Machado le dijera lo que yo estoy diciendo aquí. El que ha perdido su investidura es usted y el que no puede entrar en la Asamblea Nacional es usted. Eso significa que el Poder Legislativo Nacional en manos de Diosdado Cabello se coloca al margen de la Constitución. Entonces, ¿qué le queda a los ciudadanos cuando el propio Estado se coloca al margen de la Constitución? Entender que en Venezuela no hay Estado de Derecho, que ya no es un apoyo, un lema, es una prueba fehaciente todos los días de que la Constitución no rige para los altos funcionarios, fundamentalmente del Poder Ejecutivo y en este caso del resto de los poderes que están al servicio del Poder Ejecutivo. Fíjate una cosa interesante. Diosdado Cabello, como capitán del Ejército, debe obediencia a Nicolás Maduro. Claro, su comandante jefe. Exactamente. En cambio, en su condición de retirado, que fue como él pudo presentarse y obtener el curul del cual hoy hace eco, sería teóricamente un hombre perfectamente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo y del resto de los poderes. Entonces, el problema que tenemos en Venezuela es que, y yo creo que en eso María Corina tiene razón, las cosas tenemos que de una vez llamarlas por su nombre. En Venezuela la democracia no está funcionando. El desconocimiento de los límites al ejercicio del poder y de la separación de poderes, que es de la esencia de la democracia, no rige en Venezuela. Y en consecuencia, aquí lo que hay es un voluntarismo al que se le ocurra, porque antes por lo menos hablaba una sola persona. La diputada María Corina le ha dicho, y me quedan 30 segundos el tiempo, doctora Sosa, ha dicho esto es una dictadura. Refrenda esas palabras la doctora Cecilia Sosa. Sí, esto es una dictadura. Es una dictadura disimulada, pero que ya inclusive el movimiento estudiantil, a través de la represión y del uso de la fuerza militar sobre civiles, puso en evidencia que aquí no hay democracia en Venezuela. Entendámonos de una vez por todas y comportémonos los venezolanos frente a esa realidad, sin seguir hablando y sin seguir pensando. Inclusive los abogados, quién sabe, son los primeros que tenemos que reflexionar sobre esto. Siempre actuar con el formalismo jurídico, como si aquí no pasara nada. Muy bien, doctora Sosa. Le agradezco mucho que nos haya acompañado la tarde de hoy, la noche de hoy, la doctora Cecilia Sosa, expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Yo les digo a ustedes, mis queridos amigos, acaban de escucharla, acaban de ver los videos, de ver el tuit. Haga usted su propia conclusión. Nosotros identificamos y regresamos en solo un momento con todos ustedes.